Bienvenidos a Marca, buen día, ¿cómo les va? El día que... ¿se acuerdan como se decía? El día de la raza. ¿Cuánto hace eso? No tanto, ¿eh? Ya no más. Y eso sí que es... Un avance. Un avance. Vaya sí, un avance. Pensaba compartir con ustedes, entre otras cosas, en estas líneas editoriales, algo acerca de la forma en que se naturalizan ciertos rasgos de la política argentina, digamos, en particular del gobierno saliente, aunque no en forma exclusiva, y que es abrumadora, o debería serlo, la forma. Si fuera con candor, apenas se lo denominaría, o se la denominaría, como insensibilidad mediática. Pero va más allá. Alcanza, también, a eso que el macrismo llama calidad institucional. Han visto que es casi un caballito de batalla, sin el casi, la calidad de las instituciones. Veamos. Por ejemplo, el presidente inició, ya saben, a comienzos de mes, su tour de despedida, pretensión de remontada histórica, acción catártico-artística, o como se quiera significarlo. Va de ciudad en ciudad, hasta de pueblo en pueblo, no todos, y así seguirá, poco menos que hasta el domingo de las elecciones, o hasta el 19, en Casa Rosada no le ven el pelo, y que se sepa, no pidió licencia alguna. De la vice Gabriela Michetti tampoco hay noticias desde hace tiempo, si acaso fuera cuestión, de que reemplaza formalmente al jefe de Estado, mientras culmina el periodo preelectoral. Los actos de campaña oficial son justamente eso, oficiales. Tanto como las imágenes que toman los medios de esos actos. Es decir, para ponerlo en sintonía con el republicanismo. Todos pagamos con nuestros impuestos la difusión de las impresionantes piezas retóricas de Macri, junto con el acompañamiento de funcionarios que intentan hacer pogo con megáfono, delante de cuatro gatos locos. Pero el problema eran las cadenas nacionales de Cristina. Por cierto que cansadoras, como ella misma, supo admitirlo. Esto no es todo al respecto. Además, resulta que Macri recibe elogios de su corte periodística por haber peronizado, e incluso kirchnerizado, sus métodos de relación con la gente. Se cuida que en los alrededores no haya parrilleros con chorizo o hamburguesa. Pero ahora es un presidente sensible, que toma un tren que casi llega en punto, colmado por los militantes, la tropa paga, de los defensores del cambio, que Marcos Peña dijo construir. Como si fuese poco y como corresponde a quien no sabe manejar la voz en escenografías masivas, Macri anda disfónico y algún colega entre sus amigotes le pide por favor que prevenga a su garganta. Y allí la república, miren ustedes, bien peroncha en este último tramo, y nada de fijarse en gasto público. Es mejor atender que Alberto Fernández y Massa tienen fisuras acerca de cómo describir al gobierno venezolano, esperar a último momento para descubrir las consecuencias ecuatorianas de acordar con el Fondo Monetario, insistir con el cuco camporista que rodeará al próximo primer mandatario, y todo esto nada más que para citarlo suave. El personaje capuzotiano, que es candidato vicepresidencial de Ex Cambiemos, venía de convocar a la voladura de las villas, pero redobló para advertir, junto con los bufones de lo que en el kirchnerismo designaban régimen, sobre el carácter narco, recién lo escuchábamos, de un Axel Kicillof capaz de mandar a matar. Llegado el caso, dijo Pichetto. Menos mal que para ilustrar decencia está la doctora Carrió, quien dijo que a las 6 de la tarde del domingo 27, saldrán a anunciar que ganó el oficialismo, por más que no dispongan de un mísero dato, o peor, de que los tengan, pero en sentido exactamente contrario al que esperan. Y también se cuenta con el proyecto macrista de la ley mentira, más allá de que a esta altura toda proposición de este gobierno sea un chiste de dudoso gusto. Consiste en la opción de condenar a un imputado por no decir la verdad en su declaración indagatoria. Dicho de otro modo, la mentira se convierte en una prueba del delito que debe probar la justicia. Allí la república. O la verdadera interpretación republicana de quienes llegaron para salvarnos de los bárbaros K. Será injusto, sin embargo, reparar meramente en estas andanzas de lo que una última encuesta del Centro Estratégico de Geopolítica Latinoamericana, presencial, creíble, muestra como el peor gobierno de la historia, quitadas las dictaduras desde ya. El CELAC, recuerdo, dirigido por el economista Alfredo Serrano Mancilla, es una de las muy pocas consultoras que se aproximó a acertar el resultado de las PASO. Y hay naturalizaciones, que de esto empezamos hablando, que exceden a la calamidad macrista. Puede ser que la incluyan, porque una parte, el ninguneo, la distracción, le corresponde a su aparato mediático, pero no en soledad. En Chubut, sigue habiendo una situación de conflicto y parálisis o semi-parálisis, semana número 13 de paro docente, 13 consecutiva. Informativamente se lo resaltó hasta hace cuánto, un par de semanas, bueno, desapareció del escenario periodístico. No sólo del oficial. De la sanción de la emergencia alimentaria, algo empezó a saberse en estas últimas horas, después ampliamos, sí hubo la presentación del plan Argentina sin hambre, del Frente de Todos, que Alberto Fernández aclaró como un proyecto alimentario, no contra la pobreza, y que enardeció a los voceros macristas porque asistió a algún obispo, más un alto representante de la DAIA, cosas veredas. Pero eso será, o sería, desde el 10 de diciembre. En el largo, entre tanto, hay un instrumento que el Congreso ya sancionó y que hay que seguir muy de cerca, mientras Macri se dedica a bañarse de supuesto afecto callejero. Pero ni él, ni su pandilla, son los únicos que dejan de preguntarse qué pasó con. Y este ejercicio de la memoria, aún de lo más inmediato, es un elemento de construcción política al que la mayoría del pueblo, rescatemos la palabra, además de sociedad, gente, ciudadanos, debiera comprometerse con el concurso decisivo de la dirigencia política y social que asoma ganadora. Porque de lo contrario, el riesgo de repetir errores y horrores se puede profundizarse. Sucesivamente, sin ir más lejos, funcionarios y empresarios ligados al gobierno anterior recuperan la libertad. Desde ya nadie puede dudar de que, como Doropi, por mentar el símbolo de la justicia federal, toma nota de los cambios políticos inminentes. La justicia, en más o en menos, siempre es oficialista. Hasta que algún viento o alguna realidad le estampa a lo contrario. Pero eso no quita que también sucede porque se acaba un show de causas armadas ridículas, tenebrosas, en algunos casos, operadas mediáticamente, de las que tarde o temprano se comprobaría que no tenían ni pies ni cabeza. Rebolearon prisiones preventivas a la Bartola, inventaron cuentas en el exterior como si tal cosa, se hartaron de denunciar y proceder contra la ruta del dinero K para inclusive encontrarse con la ruta M que los medios del oficialismo escondieron prolijamente. Imaginaron bóvedas, taladraron estepa patagónica para buscar tesoros enterrados. Bueno, cuando este ilusionismo ruin se termine, lo cual no significa desconsiderar a los corruptos individuales, el fin de Macri debería ser bastante más que el de un hambreador. El fin tendrá que serlo a sí mismo sobre la ficción de una derecha con honestos valores democráticos. Por eso sirve repetir sin cansarse la advertencia de que se va Macri y no a lo que Macri representa. Tener presente que la prioridad de sacárselo de encima no es, está siendo, que es muy diferente. Entonces, festejo, más vale, y memoria sin triunfalismos que pierdan de vista lo esencial. Lo vamos a repetir la noche del 27 de octubre y después también. la noche del 23 de octubre de la noche del 24 de octubre y después de haber